La conductora de hoy, Natalia Tellez, reveló a qué edad y con quién perdió su virginidad, lo cual dejó sorprendidos a todos sus fans. En el programa Netas Divinas, frente a sus compañeras Consuelo Duval y Daniela Magun, Natalia dijo que había perdido muy joven su virginidad y aseguró que no estaba arrepentida. Era muy joven, yo tenía 16 años, pero lo hice enamorada, sostuvo la conductora ante miles de espectadores. Asimismo indicó que su novio era cinco años mayor que ella, y que él ya no era virgen. Tras la confesión, Consuelo Duval se mostró muy relajada en cuanto al tema, y realizó bromas al respecto, e indicó que ella les decía a todos que era virgen, yo les decía a todos que era virgen, hasta me llevaba mi bolsita de catsup.